bienvenidos a fútbol clase b o cuando ganar no lo estoy en nuestro capítulo 20 nos vamos hasta las heladas tierras de finlandia más exactamente para la ciudad de la navidad aterrizamos esta vez en robaniemi capital de laponia en el norte de este país y que nos trae hasta aquí para contar parte de la historia del fc santa claus el equipo de papá noel como es más conocido por occidente y donde se juega fútbol a menos de 40 grados centígrados de temperatura una total locura y otra de las razones para justificar esta pasión por la pelota pues en un lugar donde hay menos de 70 mil habitantes y su principal atractivo es ser la casa del que entrega regalos en trineo todos los diciembres y que es llamado por ellos yo lo puki este deporte no podía pasar desapercibido mucho menos quedarse relegado y por el contrario apareció nuevamente como alternativa de integración y motivación para atraer más turistas aunque la pandemia como en todo el mundo impidió el turismo por un tiempo poco a poco vuelven a ser lo que eran antes pero devolvámonos hasta 1992 cuando se fundó el fútbol club santa claus después de la unión del robaniem lapi y el robaniem rey pas pero inició competencia hasta el año siguiente en categorías amateur como siempre nos vamos para la cancha a conocer un poco más de la historia de este equipo navideño resulta que el estadio donde juegan como locales es el saarenculante con urmi con capacidad para 2500 personas la plantilla del equipo está compuesta por trabajadores o jóvenes estudiantes que se dedican parcialmente a la pelota mientras realizan sus demás actividades en la ciudad aquí el fútbol cobra su máxima expresión de deporte para la diversión y no para competir aunque han ganado siete copas amistosas de glasgow estuvieron ocho años en tercera división y llevan 12 temporadas en segunda donde aún se mantienen aquí lo más importante no es llegar a primera o ganar más copas lo que realmente vale la pena es ver que todos se puedan divertir por eso también desde hace tiempo trabajan con divisiones menores donde buscan que los niños tengan espacios para realizar la actividad deportiva como contó a la fifa juja de telainen un ciudadano de robaniemi que como todos vive de cerca lo que pasa alrededor del equipo y lo que hacen para mantenerse activos siempre hemos jugado en campos helados sencillamente nos ponemos clavos en las suelas de las botas como los que llevan los neumáticos de invierno también jugamos al fútbol en la nieve donde la nieve está más espesa créanme es divertidísimo la tradición empezó como una manera de encontrarnos y disfrutar juntos pero se ha convertido en una especie de entretenimiento para los turistas se parece más al rugby que al fútbol pero la pasamos genial y con un clima así disfrutar con la pelota vaya vaya que es complicado pero ellos demuestran que lo más importante es compartir esos espacios donde la número 5 significa unión por eso el fc santa claus es otro ejemplo de que el fútbol no sólo sirve para comprar y vender camisetas con las marcas de los patrocinadores que son casi más grandes que los mismos escudos o para sentir orgullo por las veces que han salido campeones no 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 aquí el orgullo es por demostrar que la pelota no se mancha que por el contrario une y ayuda a hacernos entender un poco más fácil que la vida como el fútbol siempre será más sencilla si la pensamos como colectivo